Muy bien. ¿Y Daniela? ¿Qué te gusta, cariño? Y dije sí, el alcalde también, ¿a que sí? Yo no sé si llegará viva al fin del día. Ese es el rey Felipe. Bueno, sí. Mira qué fila más chachi. ¿Y ahora? ¿Por qué de pisar? Espera, espera. No, no, no. Pero ahora vamos a pedir. Vamos a ver. ¿Queréis haceros una foto en la silla del alcalde? ¡Sí! Pero, espacito y en orden. A ver cómo os sentáis. Vale, hacemos una filita. Pedrito, Eric, eso no se toca. ¿Es el rey? Eso no se toca si no la persona. Eso es el rey de España. Eso es el rey de Felipe VI. Mira, hacer una filita para que no se sientan en un problema ya son clientes. ¿Ya se llama Leticia? Hacer una filita. No, la alcaldía es el mismo problema. Además, lista. ¡Ya!